Se ha solicitado realizar una votación registrada. Vamos a dar comienzo al proceso de votación. Los que estén a favor del proyecto de resolución a barra 75 barra L97, por favor, indíquenlo así, al igual que los que están en contra y aquellos que se abstienen. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Los resultados de la votación son los siguientes. A favor, 184. En contra, dos abstenciones, tres. El proyecto de resolución a barra 75 barra L97 queda aprobado. Antes de ofrecer uso de la palabra para explicar el voto después del voto, recuerdo a las delegaciones que estas explicaciones deben limitarse a 10 minutos y deben hacer las delegaciones desde su asiento. Tiene la palabra, a continuación, la representación de la República Árabe Siria.